Estamos a 8 años para que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, California. Sin embargo, el comité organizador reveló el logotipo original y también el emblema que se estará utilizando en esta justa veraniega. En esta ocasión, el logo ha marcado una tendencia internacional, ya que va a ser la primera ocasión que el logotipo de unos Juegos Olímpicos estará cambiando constantemente. Es decir, cada año o cada 6 meses el logotipo estará cíclicamente, estará siendo diferente. Solamente la letra A, ya que en esta letra A se estará viendo algunos diseños trabajados por artistas, deportistas y también gente de la comunidad de Los Ángeles, California. Este logotipo ya está marcando una nueva tendencia para los próximos Juegos Olímpicos. No se nos olvide que el siguiente año va a ser Tokio 2021 y posteriormente París 2024. Sin embargo, Los Ángeles 2028 ha marcado una nueva época con este logotipo animado.